Música Hoy esto es una realidad Quiero decirle en nombre de un millón cuatrocientos mil caucanos En nombre de cuarenta y tres mil portejadeños Muchas gracias Doctora Raquel Porque eso es lo que requiere un departamento como el Cauca Un departamento diferente Un departamento con sus particularidades En las que como dice nuestro himno Blancos, indios y negros Cada día buscamos ese camino hacia un mundo mejor Y se logra cuando encontramos eco Cuando encontramos realizaciones como esta Que dignifican la vida de la gente Estamos absolutamente orgullosos y satisfechos del deber cumplido Este hospital de primer nivel es sin duda el hospital más grande que vamos a tener en el suroccidente del país Estamos hablando de una construcción de cercana a los cuatro mil metros cuadrados Donde vamos a contar no solo con los servicios de urgencia, obstetricia, vamos a tener consulta externa Sino que también vamos a tener todos los servicios de urgencia, rayos X para la comunidad de Puerto Tejada y de los municipios aledaños Lo más importante que le digo a mis puertodejadeños Van a volver a ser nuestros niños y niñas aquí en Puerto Tejada Gobernador, estamos muy pero muy agradecidos, doctora Raquel Porque esta es una obra que abre la ilusión, la esperanza de que si se puede trabajar sin egoísmo Como lo dijimos y siempre lo pregonamos, señor Gobernador Que trabajando en esfuerzo mancomunadamente y sin egoísmo Es que sacamos nuestros pueblos adelante La salud es uno de nuestros 42 motivos especiales para avanzar Que viva el Cauca, que viva Puerto Tejada, que viva la S Norte 3 Gracias y que viva el Fondo de Adaptación Que vivan todos los que hicieron el esfuerzo para que hoy esta sea una realidad Muchas gracias Cauca, 42 motivos para avanzar